Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos ya en la tercera semana del mes de junio, Acuario, y esta es tu lectura para tu expareja o tormento. Recuerda que esta lectura es para aquellas personitas que todavía están interesadas en saber de esa persona que ya no está en su vida, pero que sigue habitando un lugar importante en tu mente y tu corazón. No voy a hacer tanto preámbulo porque, bueno, pues tengo mucho trabajo pendiente todavía por realizar y quiero que salgan las 12 lecturas. Entonces, si tú eres nuevo en mi canal, lo único que te invito es a permanecer de principio a fin, a explorar el contenido, ya que si ese contenido te gusta, bueno, pues estés al pendiente, te suscribas, le des clic a la campanita. Todos los días subo contenido, pero bueno, pues depende de que te guste o no para que te puedas suscribir. Vamos a comenzar con tu lectura, Acuario, y vamos a ver cómo estás vibrando tú en relación con tu personita especial. Tienes la carta del extraño. Y la carta del extraño me habla de un Acuario que se siente perdido, que se siente abandonado, que se siente en el frío, que no está con un estado de ánimo adecuado, que está sintiendo un gran vacío. Y es importante calmar esta emotividad que estás teniendo porque no es la correcta. Ese vacío interior, pues lo único que está haciendo es generarnos esa tristeza, esa nostalgia, esa añoranza y ese sentimiento de que todo está perdido y de que estamos total y absolutamente derrotados. La carta del extraño me habla también de que tal vez no estás siendo capaz de pedir ayuda, no estás siendo capaz de pedir un consejo. Aquí tienes solución lo que tú estás viviendo. Lo que pasa es que no eres capaz de pedir consejo, no tienes esa humildad por el momento. La carta del extraño también me habla de que probablemente, y eso no tiene tanto que ver con esta relación, pero podrías estar atravesando por un momento económico complicado. De igual forma, sea emocional, sea del tipo que sea, el problema que tú estás viviendo es momento de pedir ayuda porque si tú pides ayuda seguramente te la van a dar. Esa personita especial por la que tú estás preguntando y que es tu expareja o tormento está sumamente triste. Creo que no te lo está demostrando, que está guardando sus emociones, que llora mucho en soledad, pero que está dispuesto o está dispuesta a ceder. Está dispuesto a dar un salto al vacío por tener un nuevo comienzo en esta relación contigo. Así que bueno, pues creo que de alguna manera están en una sintonía similar, pero a ti además se te está complicando la parte económica. A tu personita especial está sumamente triste. Tal vez no lo está mostrando, pero está en un momento en el que si tú buscaras un contacto, esta persona está dispuesta a ceder. O si esa persona busca un contacto contigo, te va a sorprender que venga con una actitud en la que aceptes situaciones que antes no estaba aceptando. En el fondo de tu lectura estamos utilizando el tarot chino que me gusta mucho por las imágenes que tiene. Son muy suaves, muy luminosas, son muy bonitas. Tenemos la carta de la luna y la carta de la luna me habla de que tanto tú como esta persona están con una emotividad que tiene que ver con las emociones tristes, con las emociones que tienen que ver con la nostalgia, con los celos, con la inseguridad, con la confusión. Aquí hay emociones, pero las emociones con las que están vibrando ambos, pues no son las emociones adecuadas porque están haciendo que la situación se paralice, que no encuentren una solución a corto plazo y que se estén extrañando mucho. Creo que ambos se están vigilando a lo lejos, están muy al pendiente de lo que está haciendo el otro y eso les provoca cierto celos o cierta inseguridad. En la posición del pensamiento de esa personita con respecto a ti, tenemos una sota de copas o un paje de copas y creo que esta persona desde su mente está anhelando, está deseando tener comunicación contigo. Puede ser que esta persona establezca contacto contigo a través de un mensaje por escrito porque la carta del paje de copas es un mensajero, pero si tomamos en consideración el palo que trae en la mano, que en este caso es una copa, pues estamos hablando de que el mensaje que seguramente te va a enviar tiene que ver mucho con la emotividad, con la emocionalidad y además en el caso de que por fin aterriza el pensamiento y lo mande, creo que a ti te podría estar ocasionando mucha felicidad. Pero también puede ser que desde su mente esta persona no esté proyectando el buscarte a través de un mensaje, sino esté esperando un mensaje o la respuesta a un mensaje. Aquí tú conoces mejor que yo tu historia, pero puede ser que esta persona ya se hubiera contactado contigo y que estuviera esperando la respuesta a ese mensaje que te hizo llegar. En su mente hay sentimientos, él o ella sabe que tiene sentimientos por ti, que quiere un inicio contigo, quiere retomar esta relación, quiere retomar lo que haya vivido contigo hasta hace muy poco. En la posición de los sentimientos tenemos un 3 de oros y si bien es cierto, las cartas de oros no son tan románticas y son estables en cuanto a emociones. El 3 de oros nos habla de una persona que con este alejamiento ha aprendido lecciones, que está dispuesta a poner en práctica los conocimientos adquiridos con esta distancia, que está dispuesta a construir desde el corazón, a apostar por construir una nueva relación y que creo que está teniendo la sabiduría para pedir consejo y por eso es que tiene esta actitud de querer ceder, porque creo que ha aprendido una lección y que sabe que no es imponiendo cómo se puede conseguir eso que se busca en una relación, sino cooperando, siendo un equipo, una pareja. Creo que desde el corazón esta persona está comenzando a ver la pareja que podría formar contigo como un equipo, un equipo de trabajo, como una sociedad. En la posición de las acciones presentes tenemos un 2 de bastos y el 2 de bastos me habla de una persona que está entre dos caminos, que está indecisa, que puede tener posibilidades en su vida, que quiere encontrar la solución para poder resolver la situación que le ha tocado vivir contigo y que por eso toma cierta distancia. Si nosotros buscamos la carta equivalente en el terror de Oshosem, pues esta carta de Oshosem se llama posibilidades y vemos un águila que desde lo alto está analizando el territorio en el que va a aterrizar, está buscando el mejor ángulo, la mejor opción, ¿verdad? Entonces esto es lo que está haciendo esta persona. Esta persona se mantiene a la distancia porque lo que pretende es desde la distancia poder observar todas las formas de poder solucionar lo que le ha tocado vivir contigo y de encontrar un avance, de poder avanzar hacia ti. En la posición del futuro, curiosamente, esta persona yo la veo con esta misma energía que tienes tú, con una sensación de pérdida, muy bloqueada, muy, muy bloqueada y con dificultad para avanzar, pero avanzando lentamente con pasos muy pequeñitos, pero con pasos seguros. Esta persona creo que aunque pase el tiempo, te valora demasiado y el no estar contigo le provoca un enorme vacío también que hace que se bloquee, pero que hace también que poco a poco vaya avanzando de una manera lenta, pero segura hacia ti. Creo que tarde que temprano esta persona viene a ti de la manera correcta. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues aquí tenemos una reina de oros. Y la reina de oros me habla de que esta persona proyecta una estabilidad contigo. Esta persona no quiere una relación puntual, no quiere una aventura. Esta persona quiere una relación estable. Creo que contigo esta persona se siente cómoda en la relación. La reina de oros, si es como esta persona te está percibiendo a ti, aunque tú seas un signo de aire, pues la reina de oros nos habla de una persona que te ve como alguien que le da confort a su vida, que le da comodidad, que le da estabilidad. Creo que esta persona tiene sentimientos estables hacia ti y creo que uno de los motivos por los que le gustaría retomar la relación contigo es porque quiere algo estable, quiere una relación bonita contigo, pero estable. ¿Por qué no está contigo? Pues porque esta persona tiene que hacer un sacrificio para poder estar contigo. Ese sacrificio, no sé, va a depender mucho de tu historia, pero creo que todavía no está en disposición de hacerlo. Creo que está todavía como que muy bloqueada, como que muy estancada, como que sí está dispuesta a ceder, pero tal vez no en la proporción del sacrificio que se requiere hacer. Entonces, esta persona considera que es un momento en el que tiene que mantenerse alejada para poder analizar qué es lo que realmente quiere en su vida. Pero también puede ser que esta persona te vea a ti como que también eres alguien, como que no avanza, como que no da los pasos suficientes para poder generar las condiciones para una reconciliación. Entonces, también dice, bueno, pues si él o ella no hace nada, en este caso tú, pues yo tampoco. Yo hago exactamente lo mismo. Cuando yo le pregunto al tarot qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues yo te diría que la distancia que se ha dado entre ustedes, este alejamiento, este rompimiento, ha provocado en esta persona una sensación de insatisfacción. Creo que es una persona que puede tener comodidad en muchos sentidos, pero que no necesariamente es feliz. Lo que está viviendo no le llena, no le satisface, siente que no, que está viviendo por vivir. Creo que para que esta persona recupere la alegría o recupere la felicidad, pues necesita de tu presencia en su vida. Cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación, pues tenemos aquí una carta bien bonita, porque es la carta de la reconciliación por excelencia. Es un dos de copas y el dos de copas tiene que ver con almas gemelas, tiene que ver con amor de pareja, tiene que ver con una conversación que está pendiente y que es muy probable que ustedes la van a tener, pero también tiene que ver con una reconciliación. Entonces, con todo y que esta lectura es una lectura que tiene una vigencia de entre 8 y 10 días, pues tenemos el dos de copas. Y tomando en consideración que el tiempo en el tarot es relativo, pues yo te diría que tarde que temprano, puede ser más tarde en algunos casos, o puede ser incluso en esta misma semana para otros casos, pues aquí sí se puede dar una reconciliación, porque aquí hay amor. Y yo te he dicho algo muy importante, cuando hay amor, pues lo demás es lo de menos. Por eso, tenemos que ser capaces de salir de esta confusión, porque estamos ahorita, tanto tú como esa persona con esta carta que nos había quedado al fondo de la lectura, estamos viendo todo desde una versión o desde una visión distorsionada. Entonces, bueno, pues hay que tratar de aclararnos, de traer la luz a esta situación, porque aquí, si nosotros salimos de ese estado de confusión, si tú comienzas a pedir ayuda, si esta persona realmente cede y es capaz de dar este salto al vacío, aquí efectivamente que existen las condiciones para que se dé una reconciliación. Tenemos aquí como carta que nos queda por parte del oráculo de Gaia, la carta del logro. Entonces nos dice que te mantengas enfocado en tu sueño, acuario. Si tu sueño es recuperar a esta personita, si esta personita es la que te hace sentir en la calidez, te hace sentir totalmente lleno, bueno, pues no desfallezcas, no dejes de mantener el foco en ese logro que tú estás tratando de conseguir, porque ese logro es tuyo, solamente necesitas enfocarte. Y aquí yo voy a ponerte de nueva cuenta el ejemplo que siempre pongo de la lupa, en el que si tú eres capaz de enfocar toda tu energía en una misma dirección, como lo hace el rayo del sol cuando pasa a través de la lupa que es capaz de generar fuego, pues tú también lo vas a hacer, pero tienes que estar enfocado. Si tú te dispersas y realizas acciones contradictorias, pues este logro no lo vas a conseguir. Pero si tú enfocas toda tu energía, tu pensamiento, tus emociones y tus acciones a recuperar a esta personita, no de manera directa, sino a recuperarte a ti, y eso va a hacer que de manera indirecta recuperes a esta persona, pues yo te diría que el logro es tuyo. Ahora, ¿qué carta te sale por parte del oráculo del quinto acuerdo? Esta es una frase con la que tú, si así lo desearas, podrías pronunciar durante toda esta semana y te va a venir muy bien. La frase que tendrías que pronunciar es, Cuando escucho un mensaje me pregunto, ¿es real o es ficción? La duda me sitúa detrás de las palabras y me ayuda a discernir la verdad. Y esto es algo que yo siempre te he dicho. No creas aquello que no veas con tus propios ojos, que no escuches con tus propios oídos. No te dejes llevar por lo que te digan, ni siquiera por lo que te diga yo, porque el tarot se interpreta. Cuando tú tengas duda de lo que alguien te está diciendo, ve y consúltalo, no te quedes con las dudas, comprueba, pero siempre que tú pones en tela de juicio las cosas, como que les quitas poder. Entonces, cuando alguien te dice, esta persona no regresa, o esta persona no te ama, tú ponlo en tela de duda, eso sí, sea honesto contigo mismo. No te creas lo que te dicen, pero sí cree en aquello que tú ves con tus propios ojos y aquello que escuchas con tus propios oídos. Vamos a tratar de personalizar tu lectura. Saqué previamente tres arcanos mayores del tarot Raider White. Y bueno, pues cada arcano nos va a personalizar de alguna manera esta lectura. Si tú elegiste la opción número uno, que es esta, vamos a ver para qué se dé este dos de copas, que es lo que tendría que pasar. Bueno, pues aquí evidentemente va a haber una reconciliación, sí o sí. Aquí tenemos una conversación pendiente y el juicio lo que nos está invitando es a cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. Creo que el pasado pasado está. Hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que tratar de analizar las cosas desde una perspectiva real y honesta para poder tomar decisiones adecuadas y para poder renacer. Pero aquí hay un renacimiento, sí o sí, de esta relación. Hay una reconciliación, hay una conversación. Y bueno, pues creo que aquí no hay lugar a dudas para pensar que esta personita va a retornar a tu vida y que es muy probable con esta carta del dos de copas que se dé una reconciliación. Si tú elegiste la opción número dos, tenemos la carta de la justicia. Y aquí nos habla de una situación que está en tu vida por destino. Creo que esta persona por la que tú estás preguntando y tú, pues sí podrían estar siendo almas gemelas porque el dos de copas nos habla de almas gemelas. Pero también es una cuestión que tiene que ver con el karma. Aquí entre más rápido aprendamos la lección que tenemos pendiente que el karma nos tiene deparados, pues aquí más rápido se puede dar una reconciliación. Por último, la opción número tres es la muerte. Y te dice, bueno, tú quieres esta reconciliación, hay que generar un cambio en lo profundo desde nosotros, desde nuestro interior. Porque acuérdate que como es adentro, es afuera, si tú estás bien por dentro, pues vas a estar bien por fuera y además tu entorno te va a responder en esa misma sintonía. Entonces hay que generar un cambio profundo porque esta reconciliación viene hacia nosotros. Muchísimas gracias, acuario. Espero que esta lectura te sea de utilidad. Permíteme, déjame ver si sigue funcionando nuestra cámara. Claro que sí. Muchísimas gracias, acuario.